El nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro, se reunió con representantes de la empresa privada para buscar la reactivación de los entes de diálogo tripartito entre ANEP, sindicatos y el Ejecutivo. En total son dos entes los involucrados. Uno es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, cuya conformación no reconoce el sector empresarial, pues considera que el anterior gobierno benefició a sindicatos afines al FMLN. Y dos, el Consejo Superior del Trabajo, cuya función es discutir leyes y políticas relacionadas a lo laboral. Este no funciona desde 2013, pues el gobierno de entonces no estaba de acuerdo en cómo los sindicatos escogían a sus representantes. Los tres sectores se reunirán el lunes 10 de junio en la Organización Internacional del Trabajo, una instancia que ha señalado al país como violador de convenios laborales por no cumplir con el diálogo que establece la ley. Este es un informe de laprensagráfica.com